Bajo resguardo policial, una comisión encabezada por el viceministro del régimen interior, José Luis Quiroga, tuvo un acercamiento con los productores de coca que protagonizaban el segundo punto de bloqueo en la carretera antigua que une Santa Cruz con Cochabamba. Una comisión a la cabeza del viceministro del régimen interior, representantes de derechos humanos y la policía boliviana llegaron hasta el bloqueo protagonizado por productores de coca de Pojo y Pocona en la carretera antigua Santa Cruz, donde se reunieron con el sector en conflicto para tratar de habilitar esta vía. En la mañana vi un accidente con muertes también, a raíz del bloqueo porque han intentado hacer desvíos. La vía de lo que es el diálogo siempre está abierta. En este momento tenemos que habilitar una vía, no podemos permitir que ahorita nuestro camino esté bloqueado. Lo que no queremos es tener una confrontación con ustedes, hermanos. En el lugar, el viceministro pidió a los productores de coca acceder al diálogo y evitar confrontaciones. Lo que quieren es sentarse y dialogar. Se les ha ofrecido. Yo personalmente el día lunes he ido, les he ofrecido tener una deuda de pollo a las tres de la tarde. No han aceptado los dirigentes. También tienen su responsabilidad. Ustedes sabrán evaluar. Hoy día nuevamente se ha planteado una nueva mesa de diálogo. Para el próximo miércoles, a alto nivel, yo creo que hay que ya deponer actitudes, hay que pacificar la zona. Algunos de los representantes dieron a conocer a las autoridades su pliego petitorio, pero permitieron habilitar el segundo punto de bloqueo. Incorporación al reglamento de la ley general de la hoja de coca número 906. Lo único que les pido es eviten la confrontación. Por favor, manténganse en los costados. Y no, en este momento no nos enfrentaremos. Gracias. Gracias.